hola buenos días buenos días aquí como todos días que subo una compra del mercadona y eso que la voy a enseñar y así que es mini mini también otra mini mini pero como decís que sí que aunque sea pequeña que la suba pues yo la subo a ver he cogido este pan o sea sepan ese queso rallado 400 gramos a 180 de los 400 para la pasta un montón de cosas para hacer tortilla francesa y le echas queso de ese también está bueno sí luego he cogido chorizo de este oreado a 1,92 que parece que quiere decir joreado sabes en vez de ese es lo mismo oreado y oreado es lo mismo sí a ver no la primero la coca-cola la coca-cola la bebida está de coca-cola cero la cero la que no vale nada a 98 céntimos bueno se nos notará que estamos un poquillo griposos en la voz y tal pero bueno aguantando vamos haciendo que podemos sobreviviendo al catarros eso los pi este zumo de manzana el refresco de manzana pone 73 litro y medio sí sí luego agua de coco que todavía tengo del de ayer pero por tenerlo aquí es agua de coco no leche de coco agua de coco agua de coco que es como los cocon esos que venden de coco que los bebés con una pajita que tiene exactamente el mismo sabor 240 el litro el litro y luego el pan de aceite dos barras porque tengo una de ayer y con dos pues pues nos apañamos claro y las dos barras a 43 cada una o sea sí 86 bien le ha tocado luego que me ha dicho el señor médico que tengo que comer la médica que tengo que comer pescado azul pescado de este y hemos visto la bolsa que era azul y hemos dicho esto es pescado azul venga vamos a cogerlo que la merluza pero bueno como la bolsica no ha dicho pescado azul es sí pero es el pescado azul sí que no sé si es azul o no pero la merluza sí pero es el chiste de la bolsa cariño no me ha dicho que lo que quiera y tu pescada claro porque la bolsa de azul que era el chiste ahí estaba el chiste pero luego igual me dicen no que la merluza no es azul que es que yo no lo sé que es el chiste que es el chiste bolsa azul pescado tal a 385 la bolsa porque como el pescado como dicen hace lo mismo la tripa que está muy rico está muy rico está muy rico yo lo necesito para los triglicéridos sí luego he comprado también aquí 22 gallos esto del mar en los gallicos esos del mar o lengua o lengua o lengua o espera a ver cómo estaba el chiste en busca del ticket perdido aquí pone gallo pero puede ser o gallo o lengua o he cogido 22 piezas sí y estaba a 8 90 al kilo y 4 con 0 5 las dos ya limpias sé bueno como lo pesan en guarro en sucio luego he cogido también esto de hamburguesas vacuno de cerdo sí porque lo divido en trocicos pequeños y así pues para hacer espaguetis para hacer rellenos de cosas para los pequeños que no les gusta mucho comerse la carne le echéis así eso bien con arroz amarillo también queda muy rico y el chorizo este lo hago con los refrios le echas arroz y trozos de patatas también y es una comida barata muy barata bueno barata así económica así a 1.90 bueno sí que la patata últimamente también se nos dio un poco a ver el los ya te como estos que como ahora están así aún nos apetece menos estamos un poco ricos y yo después lo tomas caletito y mejor me apetece solo solo comerme un cacharro de estos a dos setenta los tres ya me lo comeré ya sí ya me lo tengo caldo ahí también 15 de eso pica de cuerpo de pollo de cuerpo de pollo y yo estoy jugando por aquí jugando con un poquito de comida miradlo ahí está ahora está comiendo que coge los granos y los lanza y lo lanza y se entretiene jugando pues eso ya estaba toda la compra la mini compra 24 con 0 7 y está la mini 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 la mini es que para si vamos a subir todos los días pues claro cogemoslo lo que hace falta ya está en el día porque voy todo vamos todos los días a coger el pan entonces ya digo para qué quieres andar cargando te ni nada cogemos lo que nos lo que nos hace así que reciente todo claro pues bueno esto es todo y ahora pues el lo de lo de siempre que es nuevo y no lo sabe pues si quiere formar parte de esta familia pues que se suscriba que serán bien recibidos todos porque ahora ayer se han suscrito un montón de gente nueva entonces eso que vamos a llegar a los mil cimientos de refrán cariño pero ayuda al compañero eso es eso es pues eso y que activen la campanita que no sé cómo va a salir la campanita de y eso que así se activa la campanita pues cuando yo subo un vídeo os avisa os avisa que coche ha subido un vídeo vamos a ver lo que vamos y eso y dar las gracias a todos que hoy pasa que quieres ven aquí ven que quiero un premio que le pasa a la terecilla que quiero otro premio ven que te lo doy espera espera esto esto es que es que como hay muchos peques que le gustan ver al toby y bueno no 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 arriba vuelta vuelta arriba bueno muy bien sienta así toma cariño ves a convertirlo a tu camita y ves pues estamos de manera bien aprende porque como estamos como se lo hemos hecho desde chiquitico pues él lo ha aprendido aprende lo que quiere como todos, ser humano como todos ser humanos todos el mismo, que diga, perdón esto es la mini compra, pero os la vuelvo a enseñar, eh ojo, que ponga la coche y está más guapa eso, que hablando un ratico y eso, pues también no como hay gente que dice que es que que así se distrae porque no están bien o cosas así pues yo hago un esfuerzo y aunque esté mal yo intentaré subir para que la gente pues eso, la que me lo pide y eso, pues para para darle, o sea, como decir para ellas me me lo ven yo las anima un poquito y eso y mucho ánimo a Victoria, Giraldas sí, que la han nombrado porque está muy fastidiadía la mujer, pero nada, es un poquitín nada más un poquitín solo que me suave eso y y también pues eso que a Pamela de las compritas de Pi va a su madre que le dé un beso de mi parte y también la la saludo a ella que también está más o menos más o menos un poquito fastidiada pero bueno venga y un beso para para todos y todas y todas sí pero a mí me gusta decir todas y tú todos ahora claro que sí cariño eso es y eso y hasta el próximo vídeo que no sé de qué será si será un producto terminado será receta será compra no sabemos que os queremos ay mira me encanta entrecortar a la conchi ¿sabes? cuando eso raga y va y va y después diréis es que no la dejas hablar bueno eso es que me sale en el momento me sale en el momentín y bueno pues despídete y luego me despido bueno que os quiero bueno os queremos que disfrutéis de este vídeo de nuestra compañía aunque sea cibernética a través de la tab de monitor y eso y que os queremos venga y gracias por los mensajes que le mandáis a conchi de ánimo y gracias a los que me mandáis a mí que me ponéis en un pedestal también a ver no sea muy grande pero bueno oye siempre se pone uno más hueco que los pavos con la vida que digo yo no cuando están en celos los pavos los avestruces bueno oye venga que os dejo que se te explica coche que si no esto se enreda mucho venga un besazo para todas y todos venga pues pues eso que lo dicho un beso y mucho ánimo a todas esas personas que están mal y las que están bien también y se distraen por los que se distraen viendo los canales de youtube o sea no el mío el de mis compañeros y que para algo por lo menos oye julián que te voy a vear no lo veis pero está jugando como en las películas se va alejando se acerca bueno mira que se van a aburrir y luego no me van a ver los vídeos ¿eh? no creas tú que ya vale ya perdona conchín antes de cortar muy bien muy bien ya se ha despedido el toby venga venga un beso para todos y todas os quiero hasta mañana ya se ha despedido ya se ha despedido ya se ha despedido